Bueno, puntualmente como centro de estudiantes arrancamos este año, veníamos ya funcionando como un consejo. La idea era, digamos, un organismo que agrupe a todos los estudiantes, a los intereses de los estudiantes y que vele, digamos, por los derechos, los intereses, las preocupaciones que ellos tengan. Bien. ¿Alumnos de todas las carreras pueden participar del centro? Alumnos de todas las carreras con un mínimo de seis meses dentro de la institución. Bien. ¿Qué proyectos o qué actividades como centro de estudiantes ustedes tienen que realizar? Bueno, este año, por ejemplo, dentro de las cosas que hemos realizado fueron, para recaudar fondo, una venta de números que hemos hecho. Después, esas ganancias las destinamos a comprar libros para la institución, comprar equipos de mate para uso de los estudiantes. También estuvimos gestionando y conseguimos la posibilidad de viajar a Tecnópolis, gracias al Ministerio de Educación y una gestión de Francisco Pérez Lindo. Y, bueno, el viaje lo conseguimos para un grupo de estudiantes de manera gratuita. Bien. Seguramente se van generando ideas. ¿Cómo es ese mecanismo? ¿Ustedes se reúnen periódicamente para poder tirar esas ideas? Nosotros, generalmente, tratamos de reunirnos una vez por mes, en donde hacemos una reunión de comisión directiva, pero igualmente, o sea, la reunión es abierta a todos los estudiantes o cualquier persona que quiera participar, donde se tratan lo que son los proyectos que traen los estudiantes, o proyectos que nos surgen a nosotros, o también se ven proyectos desde la comunidad en los que uno puede participar. Entonces, se charla sobre eso, se eleva lo que es el consejo académico, también con directivo y demás, y se ve lo que puede llegar a cero o lo que no. Bien. Hoy por hoy, digamos, ¿cuáles son esos proyectos que a lo mejor ustedes tienen expectativas de concretar? Bueno, uno, como nombró recién Leandro, que uno de los destinos de los fondos es a la compra de libros, de acuerdo a libros que se llevan a cada carrera, entonces se hizo una encuesta a todos los estudiantes para ver qué libros les serviría más que podamos adquirir para después dejarlos en biblioteca. Después se está tratando un tema sobre una charla sobre educación sexual, pero dentro del instituto. Y, bueno, hace poquito que se consiguió el viaje a Tecnópolis como nombre de él, y eso más o menos es lo que se hizo que hay. Bien. ¿Hay, digamos, algunos otros proyectos que ustedes tienen en mente o que por ahí les gustaría concretar? Sí, dentro de las cosas que nos gustaría concretar está también una charla, digamos, para las escuelas sobre esto de los centros de estudiantes, de la formación de los mismos, de lo productivo que es, de la importancia que tiene la participación de los jóvenes en cualquier institución, no solamente de las instituciones educativas, y bueno, con la promulgación de la ley de centros de estudiantes, se abre una oportunidad para los estudiantes que les interese todo lo que es la militancia, digamos, en el sentido educativo y demás. Además, eso sirve mucho, entonces creíamos necesario una charla, por ejemplo, para cuando los chicos del séptimo grado ingresan a las escuelas secundarias con centros de estudiantes formados, ya vayan con una idea de para qué es la organización, de qué les sirve, qué pueden hacer con ello. Y también una idea que teníamos era poder juntar todas las agrupaciones jóvenes que hay, todos los centros de estudiantes, los juventudes políticas, íbamos a invitar al menos al chico de la barca, todo lo que sea agrupaciones jóvenes de San Carlos para tratar temas en común, llámese el caso, por ejemplo, ahora de lo que se está hablando mucho del tema de adicción y demás, que es sujeto de los padres autoconvocados, bueno, que se trata sobre un problema que es de los jóvenes, que bueno, estaría bueno también que la palabra de los jóvenes sea escuchada y debatida, ¿no? Bien, es tratándose en diferentes niveles, ¿no? Ya que ustedes abarcan todo lo que es el nivel superior, ¿seguramente trabajan codo a codo con sus profesores, con la parte directiva? Sí, exacto. Los profesores en la parte directiva siempre fueron muy abiertos a nosotros, digamos, siempre nos han apoyado mucho, de hecho nos han orientado a que nos formemos, digamos, como centro de estudiantes y bueno, ahora, cuando tomamos un poco más de independencia, siempre han, digamos, felicitado en nuestros avances.